Paul W.S. Anderson es un director muy deficiente. Su mejor película no es la gran cosa, aunque claro es divertida, pero fuera de ser el esposo de Mila Jovovich, no tiene muchos más honores en el mundo del cine. Aún así, algo que sí posee y que para algunos es difícil de conseguir es tener una película considerada de culto que… ¿Qué es una película de culto? Si bien la definición es extensa y ha ido cambiando con el paso de los años, básicamente es una película, aunque no se limita la etiqueta de culto a únicamente cine, que independientemente de su calidad, por lo que no importa si una obra es buena o mala, esta genera cierto interés en un sector de personas que la admiran, disfrutan y o rinden culto de alguna forma. Evan Dorison del año 1997 y del ya mencionado director entra en este sector. Caótica en su producción, incluso teniendo que quitar 10 minutos de metraje para la versión de teatro, esta historia tiene, como dije, un público que la valora por ciertas cosas puntuales. Sin embargo, como ya se estableció, una película de culto no necesariamente tiene que ser buena y hoy nosotros la revisaremos para determinar si lo es o no. Sin más, vayamos a verla. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Tenemos una intro muy de su época con música electro y 10 años de créditos iniciales para por fin recibir contexto de que en el año 2015 se había fundado la primera colonia en la luna, bueno, algo así. Y que en 2032 comienza la minería en Marte, siendo que en 2040 la nave Event Horizon, fue lanzada al espacio para explorar el sistema solar, desapareciendo más allá de Neptuno sin dejar ni un solo rastro detrás de sí, lo que nos lleva al presente futuro del año 2047, en donde se ambienta esta historia. En el espacio podemos ver a dicha nave perdida y algunos objetos volando en un sillá y bastante de su época, y en la sala principal, un tipo en agonía que nos da paso a nuestro protagonista, el Dr. William Veer, que tuvo esta pesadilla. Después de eso, somos llevados a una nave llamada Lewis y Clark de búsqueda y rescate en una misión secreta. Bueno, dado que es una nave que se usa para buscar y rescatar, tan secreta no es la misión. La tripulación no luce muy contenta de viajar hasta Neptuno, pero es su deber, tanto así que ni siquiera preguntan de qué va todo esto, y tampoco le dan la oportunidad al Dr. de presentarse o explicarse, siendo llevados a cápsulas de suspensión que para nada son iguales a cualquier otra película que tenga el espacio como escenario. El Dr. en este estado tiene un sueño con su difunta esposa, dándonos un momento no intencionadamente gracioso. Antes de que reciban el contexto, vamos descubriendo a la tripulación y quedando muy en claro que la mujer que tiene un hijo va a morir. Ahora sí, sin posibilidades de regresar, el Dr. les explica que están aquí para encontrar la Event Horizon, que emitió una señal tras todos estos años de su desaparición, y que su objetivo real era crear un agujero de gusano para poder hacer más rápido los viajes por el espacio, explicando esto con el póster de una mujer. Y él sabe todo esto porque fue el responsable de la construcción de lo que permite este salto en el espacio. Por si esta misión no fuese más extraña, les presenta algunos audios de los últimos momentos de la nave antes de desaparecer. Entre los gritos se escucha una voz en latín que reconoce DJ que dice, sálvame. Pero no hay más tiempo de hablar al respecto ya que finalmente han llegado y tras un aterrizaje tormentoso, una silla colgante nada práctica y ridícula y algunos daños leves en la nave finalmente están frente a Event Horizon, que parece una espada, por no decir una riata, y que en los escáneres arroja que hay todavía vida en ella, pero sin ser demasiado específica, por lo que deberán revisar a la vieja escuela e ingresar en ella. El Dr. también deseaba ir, pero el Capitán Miller se lo prohíbe hasta que establezcan que el sitio es seguro. Dentro tenemos… ¡Oh no! ¡Si ya hay de los 90! ¡Quítelo de mi vista! ¡Vaya! La sutileza jamás ha sido la habilidad de Anderson, ¿eh? El sitio parece estar vacío, con algunos sustos de guantes flotando, pasillos de parque de diversiones y sangre en las paredes. ¡No mames! ¿Quién pisó al perro? Uno de los chicos, apodado Bebe Oso, llega al cuarto donde está el motor que permite crear agujeros de gusano, el motor de gravedad. ¿Quién diseñó esta sala? Parece una puta trampa mortal. Y nunca mejor dicho, ya que esta cosa se activa abriendo un portal bastante pequeño, por el que no pasaría una nave, pero sí una persona, y el chico es absorbido por una sustancia negra. El resultado es una explosión de la puta madre, con todas sus letras que casi mata a Miller, y daña brutalmente, irreparablemente la nave en la que vinieron, pero no la eventó, claro, dejándolos en el espacio sin opciones para volver. Lo que sí, es que logran sacar al chico. Sin más alternativas, y antes de morir, deciden ingresar a la evento Horizon, para ver si allí pueden sobrevivir, aunque tienen tiempo límite, ya que solo les quedan 20 horas de oxígeno disponibles. Tiempo que Miller considera insuficiente para poder reparar la nave. Cooper intenta explicar qué pasó con Bebe Oso, pero el doctor se burla de él porque no es tan listo, y cree que debió ver mal, y los lleva a ver el núcleo. Tras su explicación, Miller prohíbe el acceso a esta sala, pese a la molestia de Will. La primera en percibir el ambiente extraño de la nave es Peters, la médico, quien en una de las camillas, ve a su hijo, en un estado muy jodido. ¿Qué nadie puede gritar como una persona normal? Más cosas raras suceden cuando hay un corte de energía que hace convulsionar a Bebe Oso, y provoca alucinaciones en el doctor cuando intentaba restablecer la energía, mientras que afuera, Miller ve a un sujeto en llamas, no muy creíbles, y la escena termina brutamente. Vaya más precoz que adolescente pajero. Los ánimos se van calentando entre todos los que han visto algo, pilos que no, y gracias al comportamiento de Bebe más burlón, no tenemos muy buenas relaciones por aquí, y tras todos estos eventos, finalmente el capitán da la orden de repararla a Lewis y Clark, lo que debió haber hecho desde el principio. Stark, la mano derecha, llega a la conclusión de que la nave está viva, de alguna forma, y que es la que causa todas estas alucinaciones. Peters es atacada y perseguida por... algo, y llega a la sala principal, y lo que la buscaba también, por lo que el doctor intenta abrir la puerta, y lo detienen. Aún así deben salir porque Bebe Oso desea arrojarse por la esclusa de la nave, así que deben intentar salvarlo, y tras algo de tensión, eso sí, él vuelve en sí tarde para cancelar esto, y es Miller quien debe rescatarlo antes de que sus ojos salgan volando de su cuerpo por la despresurización. Oigan, ya está en el espacio, debería estar muerto ahora, ¿no? En fin, no muere, pero sí queda bastante herido. Ah, y parece que Vire está poseído. ¿Por qué la nave no posea a otro, o a todos los demás? Ni puta idea. Aunque luego actúa con relativa normalidad, tratando de entender lo que está pasando. Tras escuchar una voz del pasado, entendemos por qué el capitán desea tanto irse de aquí con su tripulación, y es que en el pasado, Peste perdió un nombre en un incendio, el mismo que se le apareció, comentándoselo a DJ, quien le revela lo que realmente sonaba en la cinta de auxilio del inicio, escuchando, sálvate del infierno. Por lo tanto, la nave aparentemente estuvo en el infierno de alguna forma. Afortunadamente, ya no tienen que permanecer más tiempo aquí, pues la Lewis ha sido reparada casi por completo, quedando 20 minutos más para que todo esté listo. En más revelaciones, consiguen reparar la cinta de los últimos momentos del Event Horizon, dejándonos ver imágenes turbias a medias, por lo que deciden irse y destruir la nave, a lo que el doctor no está muy de acuerdo. Peters estaba ya por irse, después de llevarse tubos de oxígeno de la nave, pero ve una alucinación de su hijo, por lo que va a buscarlo, lo que por supuesto le causa una muerte natural. Natural porque es claro que después de una caída como esa, no podría sobrevivir. Vir la encuentra, lamentando su muerte. ¿No ya estabas poseído, cabrón? En ese momento, él tiene una alucinación con su esposa, contándonos que ésta se quitó la vida por sentirse abandonada, pero ésta misma le termina arrancando los ojos. Ahora sí, completamente poseído, éste deja una bomba a pela Lewis para no permitirles escapar y la detona, acabando con la nave, matando al piloto y arrojando a Cooper al espacio, dándonos una escena sumamente ridícula cuando éste intenta volver. Espero que lo maten pronto. El próximo en morir es DJ, cuando pensaba atacar al doctor, quien ahora no tiene ojos. Así que el capitán decide que es momento de acabar con él, encontrándose tirada Stark que, ¿por qué rayos está inconsciente? Y frente a ellos está Vir, quien revela el plan de llevarse a toda la tripulación a la dimensión de oscuridad. Bueno, ya mataste a dos y enviaste otro al espacio, tampoco es como que quieras tanta gente allí. Así que comienza el proceso para atravesar la otra dimensión. Aunque intentan detenerlo, los amenaza con un arma diciendo que no fallará el tiro. ¿Y qué hace esta entidad que ha tomado el control del cuerpo del doctor? Dispararle a la única ventana de la habitación para matar a Cooper, que ni siquiera puede hacer nada por estar afuera de la nave, lo que despresuriza la habitación y lo arroja al espacio. Además tampoco mata a Cooper. Nunca había visto a alguien tan pero tan imbécil. A pesar de esto, Pestepard logra escapar del sitio y reencontrarse con el tipo, así que el plan es volar el pasillo de la nave para escapar en la parte salvavidas. Estos dos preparan la balsa mientras que Miller activará las cargas explosivas. Todo esto mientras la nave intenta detenerlos, muy pobremente con copias del resplandor, al usar un montón de sangre. Pero el capitán se encuentra con el tipo quemado que lo dirige para la sala del núcleo, enfrentándose al doctor por una última vez, que regresó a la nave con la magia del amor. Supongo, y que ahora se ha convertido en el auditor de una mala película de Hellraiser, diciendo que no puede destruir esta cosa que estuvo y regresó del infierno. Así que de nuevo pregunto, ¿qué hace con este sujeto poseído capaz de sobrevivir al espacio exterior? Agarrarlo a tubazos después de ver imágenes de sus colegas en sufrimiento constante. Sin más tiempo que perder, decide sacrificarse, eliminando el pasillo que conecta a las naves y abriéndose una vez más el portal al infierno con el capitán y vira adentro. 72 días después, un grupo de rescate llega a los restos de la nave despertando a Stark. Pero en realidad es el doctor que ha llegado por ellos y... No, esto era un sueño. Lograron rescatar a estos dos y al bebé oso que estaba muy herido. O al menos eso parece. Bueno, al final, Event Horizon es una película muy de Paul Anderson, es decir, bastante tibia, con algunas ideas y visuales interesantes aquí y allá, pero que al final del día obtiene por resultado una película mediocre donde mucho de lo establecido al inicio o no tendrá respuesta o la que tendrá será un tanto enrevesada, por no decir que le entrega tropiezos. También para su pesar, se nota que su edición de 10 minutos removidos le pasó factura, ya que en ocasiones tenemos cortes muy bruscos de escena o bien se omiten cosas que podrían haberse usado en el metraje completo. Por citar un ejemplo claro, el como Stark estaba inconsciente cuando fue encontrada por Miller ya para el final de la cinta. O bien, ¿Qué carajos pasó con este cuando vio a su compañero quemado la primera vez? Siendo este momento algo que termina muy repentinamente pese a todo lo establecido para llegar ahí. Pero bueno, hablemos primero de lo positivo. En cuanto a la historia, algo que hace bien esta película es dejar en claro que la nave tiene vida. Esto mediante el escaneo que se realiza, pensando que esto es un error de interpretación de los sistemas, y aunque este concepto tampoco es que se explore mucho, y de hecho, al final ni siquiera parece que la Event Horizon tenga vida como tal, sino que hasta fue afectada por la dimensión oscura o infierno, bueno, al menos esta revelación fue establecida muy rápidamente en la película. También otra cosa que realiza decentemente pese al personaje de Miller, quien sin ser demasiado complejo, nos deja en claro por qué de repente se riesga tanto para salvar a miembros de su tripulación como a Bebe Oso. Esto es por la historia de su pasado, donde perdió un hombre años atrás jurando no volver a perder a otro, lo que también, para el final, hace más creíble su sacrificio. Otro punto a favor es que, pese a que la estética no es nada novedoso, y sus influencias quedan claras en películas como Alien, estos espacios lucen bien y como lo que son, naves espaciales, instalaciones futuristas, producto de la concepción de los noventas con respecto a este avance tecnológico para través de los años, pero poco más. En lo problemático, tenemos, en primer lugar, lo extraña que es la influencia de esta nave con el resto de los personajes, principalmente con el Dr. Vir, quien parece estar experimentando su influencia desde incluso antes de partir a Neptuno, con este sueño premonitorio donde el fantasma de su mujer aparece sin ojos, lo cual parece ser algo que es común en los afectados por la nave, por lo que no queda muy en claro cuáles son las capacidades reales de esta embarcación y peor todavía, cuál es el objetivo de esta fuerza que tomó el control de toda una nave. Esto lo digo porque, al parecer, este es conseguir una nueva tripulación para enviarla a la otra dimensión, pero, esta fuerza no duda en eliminarlos, por lo que tampoco queda muy claro el real objetivo de esta cosa, ni por qué desapareció exactamente 7 años y apareció de nuevo hasta ahora, delatando que muchas de las escenas de sueños, alucinaciones, más allá de lucir aterradoras entre comillas, tampoco tienen demasiada conexión con la historia ni mucha utilidad más allá de eso, lo que deja en evidencia un guión bastante ingenuo que también se refleja en lo visual, dándole a la eventorison un aspecto claramente aterrador pero poco práctico para una nave espacial, visto en, por ejemplo, las puertas con picos, dejando en evidencia una arquitectura bastante agresiva a la vista y a la comodidad de quienes tripulen esta cosa, de nuevo, más la necesidad de ser aterradora que de unir esto con el resto del guión. En otras cosas, algo de lo que padece esta historia son las conveniencias en el mismo que le restan más verosimilitud, con esto me refiero a cuando tenemos esta explosión en la sala del núcleo de la nave que daña gravemente a la Lewis, pero que a la eventorison no le hace nada grave, ya que sí le provoca algunos daños internos como lo vemos cuando Miller es arrojado por los aires. Entre otras cosas, tenemos la pérdida de tiempo al no intentar reparar la Lewis, pero tampoco hacer nada en la eventorison, pese a que solo les quedan 20 horas de oxígeno, decidiendo reparar la primera solo después de tener algunas alucinaciones, pero sin quedar muy en claro por qué no hicieron esto mucho antes, lo que quizá le habría dado menos influencia a la nave en ellos. Que debido al extraño ritmo y edición, la situación tampoco se percibe como apremiante con respecto a este tiempo límite en el oxígeno, ya que vemos a los personajes divagar, conversar, pero no hacer nada en particular para escapar hasta mucho tiempo después. Y retomando lo de la influencia de esta embarcación en la tripulación, tampoco se esclarece por qué la nave afecta más a Vir, ya que, dado los acontecimientos, habría tenido más sentido que Bebe Oso fuese quien terminase siendo poseído y el que causase la cuenta regresiva para volver al sitio oscuro. Es más, ¿por qué la nave solo posee uno de ellos y está claro que puede afectarlos a todos de una forma u otra? Que en esto mismo, si por sí misma fue capaz de activar el núcleo antes de atrapar al chico, ¿por qué no se activó desde un inicio para llevarse a toda esta gente que, después de todo, lo que quiere es una nueva tripulación y es obvio que puede accionarse por su cuenta? Ni idea, ya que para el tercer acto el guión decae enormemente, creando puentes rotos evidentes y bobos, como cuando el doctor dispara por la ventana de la sala principal sin razón aparente. Y esto no mejora con este final tan ambiguo y poco trabajado que de nuevo, más allá de buscar dar un susto final, no parece tener más utilidad que eso. Que otro lastre que esta película tiene es el personaje de Cooper, que es un alivio pseudo cómico impropio en los momentos en los que tiene esta participación, como cuando se queda vagando en el espacio. La posición del doctor es inconsistente, probablemente por los minutos recortados del metraje, pues en ocasiones parece que está totalmente poseído y de repente ya no. Tampoco en el apartado de las actuaciones hay mucho que rescatar, pues suelen ser igual que el resultado final de esta cinta, mediocres, aunque acá muchas veces llegan a ser directamente malas. En fin, si el video te ha gustado, por favor no te olvides de comentar y dejar tu like. Nos veremos este viernes con otra reseña, así como el siguiente martes. Sin más, yo me despido, soy DieFuan y nos vemos en el próximo video. DieFuan 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 DieFuan